Vemos necesario devolver al municipio de Santurci todo lo que nos está dando y lo que ha venido dando a lo largo de los años. Surge de las inquietudes de los miembros de la Junta Directiva y por también el cuerpo médico que tenemos dentro del club. Se pudo conjugar todas estas sinergias llegando a la conclusión de que podía ser un acto muy favorable para todas partes. Estamos encantados de poder haber llegado a un acuerdo con ellos, un acuerdo de colaboración que se afra de una manera muy fácil además. Va a hacer grande a los dos esa unión de dos instituciones diferentes pero a la vez muy similares en el sentido de poder trabajar conjuntamente. Para que se consoliden estas alianzas dentro del propio pueblo de Santurci creo que es muy importante porque crea una unidad con el deporte, la salud y por supuesto las actividades que conllevan a futuro cierta serie de proyectos dentro del pueblo. El acuerdo consiste en que el club de remo, que la sotera pueda promocionar al hospital en el ámbito en el que desarrolla su actividad. En el hospital San Juan de Dios están muy concienciados con el deporte femenino y aparte de eso también tenemos un acuerdo de supervisiones médicas. Al año tenemos que mandar a la liga dos analíticas, tanto al principio como justo antes de empezar la liga y la verdad es que en ese sentido tenerlo también cerca del club, pues eso ayuda bastante. Y luego además pues también sabemos, oye, que hay una lesión o lo que sea, pues tenemos ahora la posibilidad de poder ir y que nos hagan allí cualquier tipo de prueba. Reconocimientos médicos que te piden las federaciones, fisioterapia, radiología, recuperación, rehabilitación. Sobre todo baja de peso, temas lesiones y demás, pues el tener esa cercanía y esa ayuda, pues la verdad que ayuda mucho. La traumatología ha estado siempre ligada históricamente al hospital, o sea, el inicio de San Juan de Dios, el hospital aquí en Santurchi fue principalmente traumatológico. La traumatología ha tenido un papel relevante a lo largo de la historia del centro y ahora hemos vuelto a dar un giro de tuerca si cabe. Para nosotros sigue siendo prioritaria la traumatología, la cirugía ortopédica y tenemos un proyecto ya iniciado donde queremos especializarnos en la patología concreta anatómica de la parte músculo-esquelética. Y qué duda cabe que el deporte y más aún el deporte de élite está ligado íntimamente a lesiones. Por tanto, ahí tenemos que estar y queremos estar. Hoy en día, de la manera en la que se está profesionalizando cualquier tipo de deporte, es vital mejorar los aspectos de nutrición, de salud, de seguimiento, que les funcionen bien todas sus funciones vitales, el corazón, los desarrollos musculares, las etapas de entrenamiento. Es mucho tiempo en el cual estás entrenando. Estoy en todo momento controlado por grandes profesionales y al final en ese sentido es mucha tranquilidad para nosotros también. Desde las categorías inferiores intentamos infundir de alguna manera el esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, ser mejores dentro de un equipo como es el Hospital de San Juan de Dios. El carácter, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, el saber capear la adversidad, sobreponerse, la resiliencia, todo eso lo aúna a la asotera, el club de remo y el hospital, la institución y la orden.